Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro de un damaduro demonero. ¡Gracias! 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 El sol va declinando, de la ciudad lejana, me llega un armonioso tañido de campana, y ahí la viso nos daño, las mutadas viejas. Cabeza de Extremadura, con su castillo guerrero arruinado sobre un duero, con murallas roídas y sus cadas de deregridas. Muerta ciudad de señores, hidalgos o cazadores, y de portales con escudos, que llevan dinajes y daltos. Y de familia, los gatos, 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 los gatos. Al lomo viejo, hendido por la raga y en su militar podrido, con las nubias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. Un musgo amarillento de mancha, la corneta blanquecina, al tronco carbonido y purpuriento. La corneta blanquecina, la corneta blanquecina, la corneta blanquecina, antes que te descuaco un torbenino y tronche el sozo de las sierras blancas, antes que el viento flamar delante por valles y barrancas. Olmo, quiero notar en mi cartera la gracia de tu rama vertecida. La corneta blanquecina, 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 Mi corazón espera también hacia la luz y hacia la vida, otro milagro de la primavera. ¡Gracias! 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 Señor, ya me arrancaste lo que yo más quería. Oye, otra vez Dios mío, mi corazón la mal. ¡Gracias! 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 Señor, ya están solos mi corazón y el mar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!